chicos que les apetece que juguemos aquí me da igual por votación popular y diciéndome estas siglas vale dar angel elige maligos estas siglas reyes anime maligos y archiviano cuando quede en tres segundos elijar elegir el que tenga más votos vale de momento maligos tiene un voto rey tiene otro voto si la tiene otro voto rafán tiene otro voto vale de momento va ganando lleva tres votos al rafán y lleva tres votos maligos vale tiempo 313 rey 1 2 3 hay 3 3 no hay 4 3 y hay 1 2 y 3 maligo ganaba rafa un chico veo esto me la voy a jugar ya vale me la juego aquí matamos a alguien vale pues matamos esto me sirve no es que sea un pedazo de cambio no es que sea el cambio del siglo pero me vale bestia chicos me voy a seguir llevándome cosas vale de momento lo voy a dejar así vale 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 me sirve de momento me sirve vale vale Murlocks voy a hacerme una mesa así por por hacerme algo vale y sigo robando esto aquí incluso esto me puede servir así chicos vale, me llevo el triple subo subo y vamos a ver que me van dando mira el 4 ya vaya F vaya F vaya F vaya F vaya F locos me voy a llevar el campeón de Ishar yo que sé me podría llevar este en verdad pero bueno este aquí este aquí y de momento lo dejamos así vale voy a poder llevarme esto por lo que se ve si ay donde te sentaste mamón mal mal bastante mal vale lo voy a hacer así esta vez no este aquí el último vale a ver si le saco provecho incluso nada si está bien vale lo dejo así vale a ver si este al menos me va me va tirando un poco no no me va a limpiar mucho con lo que se ve ala vaya por dios bueno es el más caro pero menudo desastre luego te paso por discord todos los bazos que tengo en estándar y salvaje si pero no me sirve de nada si yo la cosa es que no tengo apenas sobre yo soy free to play en estándar y apenas tengo sobre joder porque la gente va a bestias donde están los javaspines este ya no lo quiero este la cosa es que apenas chito va pues nada lo dejo así mientras yo tengo a ragnaros dorado y avante soy gentuza no me va a estar limpiando nada y este después se va a estrellar y se va a matar mal se ha suicidado hola otra vez como va la cosa ay dame algo medio decente cabroncete que que Bueno, me saco un triple aquí Estoy nivel 5 Si, pues bueno Si es que este ya se suicida contra este Si es que este no me está funcionando ¿Me muero? No, no No me muero, pero me deja 4 de salud Menos mal que tengo aquí triple Todo depende de lo que me den el triple Pero esto es una terrible F Vale Vale No tengo gemas Eso es una putada Ahí, vale Vendo esto Vendo esto Y me pillo ya este Este primero Este segundo Después que pegue Este que se puede quedar de aquí Vale, que después pegue este Volveremos a la partida Vale Darkax me ha canjeado Jesús Goku me ha pedido una de agua Y después me tomare La de Dracax que me ha pedido una Y de donón de cerveza Vale, bien Vale, Iron que me pide otra de cerveza Venga, botón de cerveza Frecquita, frecquita Volveremos a la partida Vale Jesús Carlos otra de cerveza Buena decisión Hostias Bueno, esta de la larga me voy a valer Esto creo que lo voy a vender Vale Solo que ahora vivo me da un poco de miedo Venderlo Si os soy sincero Esto lo voy a vender también Vale Y el siguiente le doy el veneno Ay Ay, 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 ay Vale Mátale esto Mátale esto Mátale esto Bueno Esta vez me vale Me sirve, ¿vale? Me sirve y se muere yo creo, ¿no? Si Van volando ya Si la cosa es tener los esbirros Chicos Ya tenemos los esbirros necesarios Y ahora encima con el veneno Estás haciendo un gran trabajo Sigue así Buena decisión táctica Vale, le puedo sacar Alguno, las gemas Este tiene dos Este no me complico Este lo vendo Venenito por aquí Ay, me están dando mucho Mucha mamada, osas locos Nada Vale Aquí 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 Vale, esto es aquí Y este aquí, vale Lo vamos a dejar así de momento Vale Podría haber pegado cualquier otro macho de primera Pero bueno Aquí, 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 aquí Bueno, vale Igualmente a este no me la lía Da igual donde pegase Aquí al menos le hemos sacado aquí Tres pegos Es que este pilote era emusivo Macho Pobre hombre Jalespina de nivel 6 Cuidado Este hombre sí que no Te vas a malear razos Dice Jesús Por la cerveza, ¿no? Te refiere Esto tengo que pillármelo Y tengo que hacer también poder de héroe Vale Estoy por tirárselo Nada, se lo voy a tirar Estoy aquí La cosa es que tenga los espirros muy tochardos Vale, eso sí que es un problema Esperemos que no lo tenga Ah, y tiene buena mesa La cosa es que este muere y me da el triple Ah, y no es verdad Que se ha pegado contra aquí Cierto Ahí va Uno Locos Va En teoría No deberíamos de tener problema Con la mesa que tenemos En teoría Bueno, este se va a hinchar Este sí que se va a hinchar Este sí que va a ganar No, paso Bueno, ¿qué? Ay, vale Vamos a terminar Vamos a terminarla ya, ¿no? Dice Jesús Claro Aún le quedan tres tragos más, creo Vale, nos acabo el triple La cosa es no morirme ahora Ahí, se queda siete Perfecto Mal Ahí has pegado mal Vale, a uno Uf, qué rico Ay, no me mates el veneno Hijo de perra Igualmente ya con estos dos Vale Me dan el triple Este hombre se muere Contra esto sí que va a ser complicado Porque esto va a ser lo mejor de todos ¿Vale? De todos los muertos No sé si esto es buena idea Pues no, no ha sido buena idea ¡Hostias! ¡Hostia! Que la lío, locos A ver, cogerá Q divino Supongo, ¿no? La cosa es que pierdo uno Pues no No coge una mierda Vaya F Lo voy a dejar así A ver si no me muero, ¿vale? Vale Ah, pues tampoco tienen los piros muy tochos Este es el único Pero ya este directamente mata a este O sea que Va, se nos quedan los más caros No está mal ¿Qué se siente ser europeo? Dice ¿Qué preguntas es esas? No sé La verdad que no sé Nunca me han preguntado esa pregunta ¿Qué se siente ser europeo? No lo sé No sabía que responderte Si soy sincero No estoy cogiendo gemas, chicos Cago en 10 Cago en 10 Por eso digo que el otro Me parece bastante bueno Esto voy a hacerlo Si o si Vale, chicos Plan B Uno aquí Uno aquí Vendo Vendo Y dos venenos ¿Vale? Por si las moscas Por si las moscas Yo soy centroamericano Buenas personas Buena comida Pero lo demás Es muy XD Hostia Mira que sucio Mira Lo que he comentado, chicos Hijo de perra No va a poder pasar por ahí No pasarás Vale Yo por eso he metido también esto ¿Vale? Yo me lo he metido pensando Digo A lo mejor lleva algo Pero nada Está al nivel 5 Este va a ser el comp ¡Ay! ¿No está al nivel 6? ¿Esta? Está en el 5 Se está esperando A robarles al resto Piri pii Piri pii Piri pii Esto ya lo renta Me rentaré a este dorado, locos Este lo tenemos ya dorado No me renta La cosa es que ahora valen 1 Pero bueno Vale En teoría Dos venenos A no ser que esta mujer Es que esta mujer Lleva Lleva todo De todo el resto ¿Vale? Siempre pasará Y cuando la siguiente clase Que nos traigan Va a ser Más tocha que esto Siempre lo hacen así Nada No tenía venenos Chicos Está muerto En teoría Sí Están muertísimos El único pirotocho Que tienes es este Y ya el resto muere Y se muere ya Por el daño Que tenemos en mesa Vale Pero es que con Rafa No tiene mucho sentido Bueno no es mucho sentido Subir de los Sí tiene mucho sentido Pero Pero bueno Tiene mucho sentido Música Lleva No te Dis самой Lleva No te Tiene mucho sentido Lleva